que onda amiguitas cuaches pues en este vídeo vamos a arreglar el interior vamos a tapizar y pintar pues el interior aparte vamos a arreglar la puerta porque ya no cierra porque hay quien sabe, no es cierto si sabemos y ahorita lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar el interior, a pintarlo, a pisarlo para que se quede viendo este vídeo no puedo andar con la puerta así pero primero venimos a dejar unas cosas aquí al negocio al restaurante y pues ya no cierra o sea no, vamos a componerla, ya le voy a conseguir el espejo así para que no me anden comentando ahí que ya le hace falta ya sé este pues vamos a revivir el interior lo que es las puertas, todo le vamos a pintar de nuevo de negro, nueva alfombra va a quedar chingón, una pintada acá todo esto, los estos ya la mandé a pintar negro porque no sé por qué eran gris, este de acá ya también una tapizadita va a quedar nada más alguna atrás igual pintada, ya lo verán, ya lo verán pues el tapicero está allá atrás, ya está la camioneta, nada más que no había como estacionarme allá vamos a quitarle las tapas de las puertas porque la van a tapizar y se la llevamos pues así son como están actualmente, ahí están vamos a quitarlas para que, para dejarlas pues para que igual vean como maldito camión, mucho ruido, pero igual para que vean el cambio lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar el control y de ahí quitamos este estornillador este, esta pija, estornillo pija no sé y ya sale, solo hay calzarla y sale entonces vamos a hacer eso hay que quitar este triangulito tengan cuidado de no romperlo eh, porque son muy difíciles de conseguir y ya, alzas para arriba, ah bueno también este hay que quitar este y ya, ya sale y ahí esta, esa es la puerta, la tapa de la puerta ya, ya acabamos ya vamonos vamos a arreglar esta cosa ya dejamos las tapas de las puertas para que las tapicen este, la alfombra me dijo que el día miércoles y ahorita vamos a ver como arreglamos la puerta si no pues ya hay que ir con un cerrajero pero si la podemos solucionar nosotros pues vamos a ver que podemos hacer bueno pues vamos a revivir el interior como les había dicho ya dejamos las tapas ahora vamos a quitar todos los plásticos todo lo que, todos los plásticos vamos a desarmar por dentro para que los vuelvan a pintar de negro y ya cuando tengamos las tapas pues nada mas falta, faltaría pintar las tapas y armamos todo para que se vea chingona, para volver a sentir la oveja negra otra vez pues, solo necesitamos un desarmador de cruz y a desarmar todo todo lo que se vaya a pintar pues ya vamos avanzando ya le quitamos pues varias cosas esta parte de acá abajo la de allá la de aquí de los sillones igualmente de que lado ah y faltan los postes estos también los postes de allá igual se los quitamos ya este estoy pensando si aprovecharan ah también los de acá atrás no se puede ver pues ya quitamos todo ya esta todo todo zafado un desmadre va, que hay aquí adentro ahi esta ahi esta, ya desarmamos todo todo desarmamos yo creo que en este video vamos a poner los paneles voy a pedir los paneles de insonorización y para que se vea ya de una vez mamalona y ahi esta asientos, todo esta se la vamos a llevar al tapicero para que de una vez le haga todos los cortes a la nueva alfombra esta se va a quedar porque la van a pintar y arreglar porque esta puteada se madrio del putazo pues se rompio ahi esta los asientos ahora vamos a volver a montar y ya, eso es todo voy a dejar los asientos puestos nada mas en lo que pues nos da la alfombra y todo eso para volver a armar y asi es como pues va a quedar pues asi es como quedo con los asientos medio puestos nomas le puse los dos de enfrente a cada uno porque atrás le voy a cambiar la para que sean lo mismo porque usamos como 5 llaves o 4 llaves asi quedo mientras están las puertas en lo que están las puertas se pinta todo de negro y la alfombra se la vamos a llevar al tapicero también la parte de atrás para que le haga uno nuevo dos cosas nuevas ahí y asi es como va vamos a ver que tal pues ya llegamos con el cerrajero pero creo que no tiene solución vamos a ver pues ya lo quitó aquí del compa nomas hay que probar revisar a ver si puede componerlo o hay que buscar uno nuevo pero para buscar uno nuevo va a estar bien cabrón pues si tuvo solución ya, ya esta cerrada la puerta ya cierra y abre jaja ahorita voy a comprar la tornillería de los asientos para que todo sea de una sola llave porque usamos varios para quitarlos entonces para que nomas sea de una sola llave y pues sea mas fácil asi que voy a comprarlos pues no tienen la tornillería que yo necesito entonces pues ya vamos a dejarle la alfombra y la otra pieza al tapicero para que ya las haga pues ya le dejé la la el tapete del piso al este al tapicero entonces pues ya ahora solo queda esperar voy a ver cuanto dura este video y si dura mas de 8 minutos lo subo y ya en otro video subo la segunda parte si no dura mas de 8 minutos pues me espero al resultado pero yo creo que si lo voy a subir entonces pues esta es la primera parte esperen la segunda parte y pues nada nos vemos en dos días tres días las